Bueno, yo lo que pienso que es impostergable es que el ministro Jiménez anuncie ya cuál es la famosa nueva minería anunciada por el presidente Humata a fines de junio, ¿no? Finalmente mencionada, pero sin darle contenido otra vez en el discurso del 28 de julio y que todos seguimos esperando, cuáles van a ser las reformas institucionales para poder hablar de una nueva minería en el Perú Eso es un tema absolutamente impostergable Y el otro tema es qué va a pasar con Conga Ya ha estado en Lima el presidente de la Ñu, no se sabe con quién ha hablado, de qué ha hablado, a qué conclusiones ha llegado Y el asunto sigue ahí en un compás de espera El gobierno le puso cuatro condiciones a la empresa, la empresa no cumplió con ninguna pero sigue trabajando, la gente se sigue resistiendo y esa es una especie de conflicto que no termina nunca, ¿no? Y es para mí esas dos cosas Digamos, mi expectativa sería que Jiménez diga, se acabó con Conga y a otra cosa mariposa, ¿no? El país sigue adelante y tiene 20.000 otras cosas que atender pero se acabó con Conga, se suspende, se cancela, no da más, es viable y esperaría en segundo lugar que anuncie ya de manera clara y concluyente que los sustituidos de impacto ambiental pasan del Ministerio de Energía y Minas al Ministerio del Ambiente y que éste los evalúa, los rechaza, los aprueba o les exigen mejoras en una acción coordinada con participación de los gobiernos regionales involucrados en esos grandes proyectos Ok, perfecto, sí, muy interesante La pregunta es decir, el positivo, ¿qué quisiera escuchar? Es uno, se acabó Conga dos, los EIAs pasan del Minem al Minam la gestión de los sustituidos ambientales se hace con la participación de los gobiernos regionales de los territorios donde estos proyectos tienen lugar de los gobiernos regionales